Hola amigos, bienvenidos a Aprendiendo con Albert, el espacio de horno 3 donde la ciencia y la tecnología son las principales estrellas. Y bueno, al parecer Danny está ocupado con su tarea. Hola Albert, así es, fíjate que estoy haciendo mi tarea, pero la acabaría mucho más rápido si tuviera práctica con este teclado. La verdad espero dominarlo algún día. Ya verás que sí Danny, ya verás que sí. Y por cierto, que hablas del teclado de tu computadora. Ya sabrás que es el mismo de las antiguas máquinas de escribir y que varía según el idioma del país donde se compró el aparato, ¿verdad? Ah sí, eso sí lo sabía, pero lo que no entiendo es por qué las letras del teclado no están acomodadas de orden alfabético. Ah mi querido Danny, la explicación se remonta a las primeras máquinas de escribir cuando su funcionamiento era mecánico. Cada vez que se pulsaba una tecla, se movía un pequeño martillo que golpeaba el papel con una cinta impregnada en tinta. La rapidez de los mecanógrafos impedía que estas piezas volvieran a su posición antes de que se activaran las siguientes, lo que ocasionó el colapso del mecanismo. Oye Albert, ¿y cómo resolvieron este problema? Ah, pues para evitarlo, Christopher Schultz creó en 1860 una máquina cuya disposición de letras estaba relacionada con su frecuencia de uso. El teclado QWERTY, como lo denominó, debido a la secuencia de la primera fila de teclas, evitaba el agarrotamiento. La distribución QWERTY se diseñó con el propósito de lograr que las personas escribieran más rápido distribuyendo las letras de tal forma que se puedan usar las dos manos para escribir la mayoría de las palabras. Oye Albert, pues qué interesante, y gracias a esos avances podemos escribir mucho más rápido en los teclados de las computadoras. Sí, aquí es mi querido Dani, así es. Espero que saberlo te funcione y te ayude a acabar más rápido con tu tarea. Así es, y bueno amigos, nos vemos en la siguiente cápsula de Aprendiendo con Albert. ¡Adiós amigos!